La inscripción sigue abierta, tenemos 14 chicos ya de años anteriores que empezaron desde 14 años y algunos más que se sumaron en este año. En el invierno estamos trabajando con lo que es aula, todo lo que es teórico y evaluaciones, y ahora en verano, que están los días muy lindos, hacemos lo que es todo práctica, emplazamiento de manga, hacemos algún tipo de fuego para que vean los roles de cómo se comporta un incendio, en un incendio de estructura, en incendios forestales, los tipos de color de humo para que los chicos vayan sabiendo para cuando tengan ya los 17 años hacer el ingreso y a los pocos meses estar ya al pie del camión para subir, para ser el futuro bombero. Yo entré a los 12 años y hoy ya tengo 22 y ya soy bombero y estoy como ayudante en la Escuela de Cadetes, donde se acercan al cuartel central y tienen sus instructores que son bomberos. Varios de ellos ya pasaron por la Escuela de Cadetes, entonces ya saben cómo es la experiencia, pero es algo muy lindo que te enseñan, aprendés muchas cosas que te van a servir en tu vida cotidiana, a futuro y aprendés muchísimas cosas que muchas veces vos decís que no son tan importantes, pero que sí lo son y lo más lindo es las amistades que tenés acá adentro y cómo te formás. ¿A partir de qué edad se pueden anotar los chicos y chicas? Bien, acá es a partir de los 14 años hasta los 17 que ya después pasas a hacer el curso de ingreso. Este año es mixto, años anteriores no era mixto, pero ahora que es mixto tendrán que aprovechar mucho ya que es hermoso. Tienen que pasar por el cuartel, al EN 466, o comunicarse en la página de Bomberos Trenque, es una planilla que tienen que llenar ellos con los datos de ellos y la firma y la autorización del padre o de la madre o tutor y venir los sábados de 9 a 12, ahí donde le vamos a mostrar el cuartel, los autobombas, hacer un reconocimiento de lo que es todo en general, lo que es materiales, presentárselo a los cadetes que ya están, que se sumen al grupo y que vengan con ganas de divertirse. Yo siempre digo que, más allá que me interesa que lleguen el día de ser bomberos, pero bueno, si algún día no llegan a ser bomberos por X razón, porque no les gustó, porque se fueron de la ciudad, porque se dedicaron a estudiar, pero bueno, que queden formados como personas de bien porque acá se aprenden muchas cosas, como RCP, o sea, un principio de incendio de una vivienda, un montón de cosas que uno no se olvida de chico y ellos lo hacen jugando y el día de mañana le va a servir en la vida, o sea, los valores, la disciplina, siempre hay chicos que dicen, yo antes era un desastre, me levantaba los sábados tarde porque a la mañana iba a la escuela, ahora los viernes no salgo porque sé que a tal hora tengo que estar en el cuartel con horario, o sea, como que le marca una disciplina en la vida que le va a servir para el resto de la vida.